me acabo de comprar un club que vamos a hacer con este club no sé todo es así de la nada claro me compro el club no sé qué voy a hacer vamos a casar con él vale porque porque eso es de access pero también es de club y tiene un club no tan bueno 115 más 4 eso no es tan bueno pero pero ahí hay algo pues hay algo bueno que vamos a hacer para allá no hace un poquito de bestiaria a la vez que probamos un arma nueva de hecho la tengo que poner por aquí por la hotkey porque esto es nuevo novedoso oh my god era equipar esos club fighting que no diría hace cinco años me dice mira de teso va a entrenar club para que sello que tú estás loco este día ha cambiado y ha cambiado tibia evolución hay que evolucionar con tibia mira vamos a poner aquí los que hay una vez que lo tengo porque a ver si lo tengo y no caso mejor ponerlo no y cuál es el otro vex clavo no bueno mira ahorita lo pongo que es lo que se pone aquí vivir a soul mime soul mime y me voy a poner una falcon play y me voy a poner el coiff porque el coiff porque así comparo cuando haya probado con el otro voy a pifani extra está ahí aquí yo creo que no hace falta ponerse la otra es vex clavo el que tengo que poner yo creo que de echar no hace falta cambiar nada pues probando 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 veo que el daño bueno está que es un poquito menor pero manejable manejable muy manejable habrá que comparar bien luego con el otro pero mira yo me siento que pegó bien vamos a poner aquí esto y ahora sí es que a veces tengo pre defensa y me van a ayudar de que yo voy a usar sobre porque es que no estoy cazando entonces como tengo 53 entonces poco de vaina prefiero gastármelo para comparar no es lo mejor pero es que si tenemos esto ya luego pulsamos la laxer se va a dar para compartir y ponerte los anillos del club no es verdad es que ya se va ponemos prismatic ring el primatic ring va a ser algo te va a ayudar o sea que tiene que entender que yo no yo no soy de de club todavía yo me siento un impostor yo tengo el síndrome del impostor pero fíjate que el char igual pega con el leve entonces ese factor level me está ayudando mucho a nivelar el daño también se busca eso no primatic ring porque no tengo club ring para ponerme algo que ayude a a nivel dar en la comparación porque después me pongo a casa con el de axi comparamos experiencia ahora y propito esas cosas porque hay que hacer la comparación pues a ver si rinde este o el otro tratamos una fase de prueba aquí cuando tú veas cosas raras porque estamos probando no pero equitexo es que yo vi al otro que casa si debería yo estoy probando que el otro hagan lo que le dé la gana yo pruebo aquí en mi manera a ese la gente dice no pero es que el otro lo hace así entonces yo tienes que hacerlo así pero es que si tú no inventa pues nunca vas a sacar algo novedoso sabes ya del arma me está respondiendo bien eso es lo que siento que el arma me está respondiendo muy bien yo esperé a ver es que era un poco raro porque es primera vez que realmente entro con este skill un arma soul que es diferente a mi axi pues es club primera jun que hago con club la verdad entonces me parece que estoy bien está cumpliendo está rindiendo pero hay que compararla luego con el con la axi vamos a esperar que se acabe ese 225 y cuando se acabe pues mira le vamos a sacar bien la experiencia base que estamos haciendo la de 100% y en base a eso pues ya compararemos con la otra porque mira y vamos a ver profil espíritu esas cosas y hasta daño porque le hacemos como una copia al analyzer y ya luego lo comparamos es lo que queremos hacer de momento seguimos porque todavía tenemos ese pequeño gusta de siete minutos para dar esta vuelta que yo creo que ya se acabaría y así empezamos la segunda vuelta ya de axi un poquito oxidado porque a ver tanto tiempo yo no estoy haciendo la mejor vuelta aquí eso te lo aseguro pero es una vuelta que me va a permitir comparar eso lo que me importa no me importa mucho el expi ahora que estoy sacando ahorita de que si es la mejor o no para eso tendría que practicar yo aquí unas 10 horitas por lo menos para entender el respawn como luchar de un lado o de otro de dónde sale primero o sea todo lleva a tiempo sea práctica yo de momento eso no lo tengo pero como le digo para comparar ok last pool with this weapon el último pull con esta arma ya se me acabó así ya sacó bien la experiencia todas esas cosas vale en 29 minutos tengo me analizar aquí de 29 minutos copia y ahora empezamos una sesión nueva con ésta y aquí vamos a ver la diferencia ya la experiencia para acercarse que creo que tendría que hacerse acá a la hora una cosa así porque como 11 la hora que llegue a ser máximo pero aquí mira yo siento que con él es que tengo más superior o sea la cuenta realmente está de cuánta experiencia ahora no me lo sé porque no lo estoy haciendo es 11 que estaba haciendo máximo entre 25 estaba haciendo 11 acá la hora al 225 y ahora si hago más de 5 la hora ya sé que con ésta es mejor ya porque el equipo no me da y tampoco es que la cosa de tener 15 club de diferencia se anota yo ya de una les digo que siento que el daño superior con el de hielo incluso a los jugues pero vamos a esperar vamos a esperar vamos a hacer el análisis completo mira que ahí se pueden dar unas cosas interesantes este tipo de cosas esto testear y eso a mí me gusta bastante en tibia que descubre estrategia que la gente no se habían imaginado yo estoy en una posición ahora mismo que digamos que es única y nadie tuve por ahí que hay leve que tiene dos aquí el subido alguno habrá por ahí que lo tiene pero que nadie se pone inventada y se va aquí con un arma y luego con el otro y la cambiando y va comparando así yo diría que poco si yo creo que el único soy yo entonces una posición única esto no lo ve ningún otro lado recuerda que la idea de este test no es como que a bueno sigue como el texto dice que hace es better pues mejor acceso para esto y olvídate de club no no es que con mi kill particular aquí que tengo si vale la pena ya empezar a utilizar el club eso es realmente la prueba y ya después de tanto entrenamiento después de gastar tanto dinero ya te rinde venir aquí con club en vez de acción para decir bueno mira la inversión ya se está recuperando entonces ya sacaremos la conclusión ya falta poquito faltan 10 minutos aquí y si no estamos cerca comparar cuánto realmente le falta para hacer por lo menos igual ya el hecho de que sean las dos armas igual para venir acá ya es bastante entonces vamos a intentar sacar cuentas eso lo haremos ya al final probablemente este pool y quizá uno más depende cómo vaya el análisis depende que tan rápido matemos aquí no yo creo que ya con esto y ahí comparamos yo voy a kill this tube and go to the entrance go to the safe zone and check it out copy club ya les voy a decir la experiencia para en experiencia total está muy similar mira 2.21 y 2.21 la misma experiencia con axe con club en cuanto a luz un poquito mejor con axe 772k versus 699k seguramente porque mata un poco más lento con el club tiene sentido de su place aquí estoy viendo que 447k con el axe 444 con el club a ver casi lo pico tiene sentido porque si son los mismos tiempos pues entonces está gastando la misma cantidad de potio una mente el mismo todo pero la diferencia que puedo ver aquí va a ser un poquito en el daño el balance ya lo sabemos luz menos supply te da balance un poquito más de balance en axe 324k versus 255 con club el daño que se hizo es 3 millones 800 mil con axe y 3 millones 724 mil con el club el daño está casi igual pero esto me dice que he estado dando daño constante a cada rato qué pasa que tenemos criatura que son débiles al hielo y a la energía igual el daño adicional que le estás haciendo al juggernaut porque si vemos el juggernaut él tiene aquí una debilidad de 110 por ciento y aquí una o sea es más fuerte al hielo o sea que hay una diferencia de 20% pero si vamos a hacer el player por ejemplo que es la otra criatura que está interfiriendo vamos a ver que aquí un poquito esta diferencia también hay un 10% y el vex cloud también aquí vemos que la cosa se puede empezar a compensar qué pasa que estas diferencias en estos elementos mira que aquí vemos 105 con 90 que un 15 por ciento de diferencia en favor a la axe porque de hielo en cambio las otras en el player y el juggernaut pues vemos que la diferencia tiende más hacia la energía que podemos concluir con estos números estamos viendo aquí con unos daños similares nada más una tontería de diferencia de 10k de daño eso no es casi nada pues un buen es origrán que la el juggernaut con esa debilidad y el player con esa debilidad hace que se convence las dos armas entonces están ahí podemos ver que esa diferencia hace que las armas estén como muy justitas es verdad que aquí tener el analizer en mano estoy viendo que 69 el player 77 jugando y siempre es clave para la de club y para la de axe hemos matado un poquito menos quizá porque cuando termine el analizer pues no hice un pulmás que es lo que estaba pensando allí en ese momento sin terminarlo no pero bueno esas son las pequeñas diferencias igual con las otras cosas podemos comparar y podemos ver que el acceso a ella está un poquito por encima un poquito por encima pero en este respaldo y obviamente no vamos responde a ir al hielo pues que la razón más bien no tienen aquí esto para que lo tengan ahí bien claro yo estoy viendo que ya en este respaldo se puede decir que está bien ir con la de energía un poquito menos de profit se sacó pero igual puede ser la suerte en luz que se salieron tres relance de un lado y el otro no o una mpa o un matemático lo que tú quieras puede haber sido un poco la suerte pero mira de cuando ves los números de experiencia en los números de daño dices mira lado arma ya está nivel a puede empezar a cazar con la de club seguramente con las próximas dobles subir un poquito más de equipo y ya me dará para decir bueno ya el club es mejor puede dejar de utilizar la de la de hielo interesante no ya empieza a rendir un poco más en estos respaldes eso eso me da me da mucha ilusión porque puedo seguir subiendo el club y decir mira para qué vamos a empezar a cazar con club eso eso promete porque era mi idea yo sabía que al club 120 todavía no estoy ahí estoy en 115 más 4 yo quiero llegar a 120 puro esa era mi idea 120 sin noventa y a partir de ahí el club va a tomar más importancia cierto respaldo hice la prueba ahora 115 porque bueno que quería probar era comparar me la compré y vine y vi que bueno mira no estamos tan lejos de lo que estábamos esperando entonces entrenar club está saliendo bien hay que todavía gastar más sos y estos de skills valen más a los últimos valen más en la línea general es muy bien muy bien pero que me está saliendo la cosa igual van a haber más pruebas seguramente vamos a probar más cosas luego eso lo que me espero porque se va a quedarnos con este resultado nada más no tiene sentido igual podemos probar flexil en otro momento y ver ahí las diferencias que es tan importante porque ahí el hielo ya deja de pegar tanto pero los grimeleach si son un poquito sensibles a la energía más que al hielo entonces ahí hay más criaturas que le afectan más la energía en el hielo verdad que la diferencia no es tanta pero ahí se empieza a notar porque nada es débil al hielo no sé siempre estarás por encima esa compensación no estará me gusta cómo se ve porque si llegan a sacar respawn en donde un responsen un elemento perdón sea más predominante que el otro digamos que a ver en plagues y el vemos que obviamente en energía es predominante pero igual no es tan predominante porque puedes ir con la de hielo y te va a ir bien pero respawn en donde ya digas no es necesario ir con o con la energía porque si no no haces nada y no tienes una sustituta un arma sustituta que te permita ir mejor a ir como ok entonces ahí es donde puede ser que el segundo es que cobre mucha más importancia un poquito caro hacer esto la verdad que todo no es al alcance de muchos pero yo creo que a muchos la curiosidad también ver si el segundo es quien por renta al final o no es bastante dinero pero es que ahora el mismo en tibia todo es bastante dinero entonces cuando dice 300 que acá ha invertido en un x 300 que acá hace mucho pero cuando tuve a la gente que igual se compran un arma sol por 400 500 cuando la sombra está en 60 cuando está esto está en 180 190 la otra vale tres veces menos hay que empezar a pensar en esa cosa también cuando es tan locura si tiene dinero un poquito para gastar y dice bueno mira me lo gasto en club cuando estás gastando no está tirando el dinero se empieza a ser relevante el hacer estas cosas y que está muy bien me gusta la idea